La Palabra del Señor La Meditación del Evangelio del Día A la Escucha de Jesús, Nuestro Maestro Señor, Tú tienes Palabra de Vida Eterna El Evangelio de cada día nos ofrece la oportunidad para tomar fuerzas y aprender a dar algo a los demás. Aquel que permanece con Cristo llega el momento en el que tiene que participar de la misión de Jesús. De esto nos habla el Evangelio de este día y está tomado de San Lucas. En aquel tiempo designó el Señor a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir. Y les dijo, Ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan, Hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos. En señal de protesta contra ustedes. De todos modos sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el Evangelio de este día nos habla de la misión que Jesús confía no solo a los doce, sino a los setenta y dos. Muchos han dicho que en esta misión de los setenta y dos está la misión que Jesús se encarga de un modo especial a los laicos. Hombres y mujeres que no pueden renunciar a un envío misionero. Jesús dice, a manera de que los discípulos caigan en la cuenta de la necesidad, dice, la mesa es mucha, el campo de trabajo es amplio, pero los trabajadores son pocos. Y uno podría decir, ¿cuántas veces no se repiten estas palabras? ¿Cuántas veces se nos ha llamado o se nos ha invitado a trabajar por el reino de Dios, a trabajar en la iglesia, adquirir un compromiso? Y nosotros hemos dicho, no tengo tiempo, no puedo, no estoy preparado, aún me hace falta. Y Jesús dice, la miez sigue siendo mucha y los trabajadores son pocos. Frente a esto, Jesús dice, hay que orar para que no falten buenos trabajadores en la viña del Señor. Y cada uno de nosotros debería ser un buen trabajador en este campo que el Señor nos confía. Hay una palabra del Evangelio que nos puede llamar la atención a todos. Jesús dice, cuando entren en una casa, digan que la paz reine en esta casa. Con frecuencia, nosotros estamos rodeados de mucha violencia. Estamos rodeados de mucha violencia porque en nuestro corazón no hay paz. Porque nos hemos dejado llevar por esas actitudes, por esas palabras, por esos gestos, que son expresión de no tener a Dios en el corazón. Los que obran con violencia no tienen a Dios en el corazón. En cambio, los que tienen la paz es un signo de que Dios está con ellos. Que la paz reine en esta casa es también nuestro deseo. Que la paz reine en su hogar. Que en su familia todos sean constructores de paz. Y si las familias salvadoreñas son y están dispuestas a trabajar por la paz, entonces en nuestra sociedad tendremos mucha paz. Pero si la gente no es amante de la paz, el buen deseo de paz no tiene efecto. Cada día el Señor nos da la paz. Cada día el Señor toca nuestras puertas para darnos ese don maravilloso que es la paz. Procuremos nosotros no sacar la paz ni de nuestro corazón ni de nuestra vida. Y así podamos compartirla con los demás. Ese es un signo de que el reino de Dios está llegando a nosotros. Sepan, dice Jesús, que el reino de Dios está muy cerca. Trabajemos para que este reino se haga visible en nuestras vidas, en nuestras familias, en cualquier ambiente. Que haya paz en todo hogar y en toda familia salvadoreña. Y que cada uno de nosotros sea amante y constructor de paz. La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, Tú tienes palabra de vida eterna.